Buscando mucha información e investigando, la manera que yo creo que a muchas personas se nos facilita más ver este proceso del COVID-19 es relacionándolo con los procesos de duelo. Ya les voy a explicar y tal vez de primera entrada no suena tan positivo o no entendemos muy bien cómo es que esto, el proceso de duelo, se puede relacionar ahorita con el proceso que a nivel nacional y a nivel mundial estamos viviendo con el COVID-19. Entonces, bueno, cuando pasamos por un proceso de duelo, pasamos por una desestructuración de nuestra realidad, tenemos que tomar nuevos roles, no es lo mismo pasar por un proceso de duelo cuando tenemos 5 años o cuando tenemos 30, inclusive cuando tenemos 70, se nos presenta una nueva realidad al igual que ahorita con el COVID-19. El COVID-19 es algo que no conocíamos y es algo que viene a desestructurar nuestra normalidad, lo que ya creíamos que era normal para nosotros y nosotras. Entonces, ponerle un nombre y en este caso ponerle el nombre de relación del duelo con el COVID-19 nos ayuda a visibilizar y más adelante vamos a ver que nos ayuda a encajar un poco y a ir empatando las piezas sobre cómo yo me voy sintiendo en este proceso y que tiene validación todo lo que estoy sintiendo, pero tal vez no me había puesto a detener cómo ponerle este nombre o con qué se relaciona. Entonces, el ponerle un nombre nos ayuda a visibilizarlo. Como les decía, estamos sintiendo muchísimas cosas a la vez y de pronto al sentir tantas cosas nos abrumamos y tenemos que ir pasito a pasito. Entonces, poniéndole un nombre primero, sintiendo poco a poco lo que me está generando esta situación que obviamente sabemos que es temporal, es una situación que va a pasar. El COVID-19 eventualmente en un momento pues va a pasar y poco a poco nos vamos a ir poder acomodando a esta realidad. Sin embargo, es normal que en este momento no lo sintamos así. Es normal que no sintamos que sea algo que vaya a pasar o algo que pues tenga un lapso de tiempo porque no lo tenemos definido. Y a los seres humanos de pronto nos cuesta esta estructura a lo desconocido, ¿verdad? Entonces, cuando no conocemos algo, cuando no sabemos cuál es el lapso de tiempo en el que va a suceder, nos cuesta un poco más adaptarnos. Entonces, por eso es que tenemos que tener muy claro que es algo temporal y que va a pasar aunque realmente no lo sintamos de esa manera. Venimos presentando muchas pérdidas que de una u otra manera provocan, pues obviamente procesos de duelo, aunque no lo sepamos. La pérdida de la normalidad, es decir, antes yo podía salir de mi casa sin ninguna preocupación, podía ir al banco, podía ir al supermercado, podía ir a visitar a mis amigos, a mis familiares y ya no lo puedo hacer. Ahí se está presentando una pérdida de nuestra normalidad. El miedo a la economía también es completamente válido. Hay muchas personas que están perdiendo su trabajo, que están perdiendo sus fuentes de ingreso y eso también es parte de un proceso de duelo. Un proceso de duelo es toda pérdida que tengamos, tangible o no tangible. Es decir, si se puede tocar o no se puede tocar. En el caso, pues obviamente del fallecimiento de una persona, lo podemos sentir y lo podemos ver. Sin embargo, en él, la pérdida, por ejemplo, de un trabajo es una pérdida intangible. Estamos perdiendo, pues, un estatus. También la pérdida de la conexión. Tal vez con esto hago énfasis en cuanto a la conexión física. Ahora tenemos que tener distanciamiento, tenemos que estar lejos de nuestros familiares, tenemos que estar en cuarentena. Esto también es una pérdida. Y esto nos está afectando y nos está, pues, obviamente afligiendo colectivamente. Es algo que no solamente estamos pasando de manera individual, sino que es una realidad tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Entonces, todas las personas estamos compartiendo este mismo proceso. Y quizás por eso es que no estamos acostumbrados a este tipo de pérdidas o a este tipo de penas o dolor que podemos percibir en el ambiente, ¿verdad? Esto significa entonces, y aquí es muy importante, yo tal vez al final de la presentación sí les voy a dar estrategias muy puntuales sobre cómo abarcar este proceso de COVID-19, pero también a lo largo de la presentación voy a ir haciendo énfasis en diferentes puntos importantes. Estamos en un duelo anticipado. Esto significa que nuestro futuro es incierto. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos, estamos día a día, ¿verdad? Estamos viviendo el día a día, estamos esperando a ver cómo avanza a nivel mundial y a nivel nacional toda la situación del COVID-19. Esto significa que al vivir un duelo anticipado nos estamos también preparando y adaptando para estos cambios, pues que obviamente vamos viendo todos los días. Esto se da a un macro nivel, como les decía, es decir, estamos viviendo esta situación a nivel mundial. No solamente soy yo la persona que esté pasando por esto, sino que a nivel mundial todos estamos pasando por la misma situación. Obviamente varía de un país a otro, ¿verdad? Tanto en situaciones económicas, entre otras, pero a nivel general todos estamos pasando por este proceso de duelo que se nos presenta con el COVID-19. Entonces, para irle como armando más o menos el esqueleto a esto que les estoy diciendo y para que ustedes también me vayan comprendiendo, el primer paso importantísimo y fundamental es que entendamos las etapas de un proceso de duelo. Y ya lo vamos a ver cómo se relaciona muy bien con el COVID-19. Pero antes de empezar con las etapas del duelo, es importante que recordemos varios puntos. El primero va a ser que no son lineales. Tenemos que recordar que las etapas de un proceso de duelo no son lineales. Es decir, no va a ir 1, 2, 3, sino que puede ir 5, 3, 2, 6. Puede ir, se va moviendo, es constante, es un movimiento. Y no todas las personas pasamos por las mismas etapas. Yo pude haber pasado por las 5 etapas, porque son 5, o pude haber pasado solamente por 2. Entonces tenemos que aprender que las etapas del duelo van a variar de una persona a otra. Después tenemos que recordar que las etapas del duelo no son un mapa, no son una guía a seguir. Sin embargo, nos va a proporcionar las bases para este mundo que no conocemos, que es desconocido para nosotros. Entonces, con base en las etapas del duelo y entendiendo lo que cada una de ellas trae, nosotros vamos a poder tener una base para poder sobrellevar lo que va a venir, o en este caso, lo que ya se está viviendo con el COVID-19. Entonces voy a empezar con la primera etapa. La primera etapa va a ser la etapa de la negación, ¿verdad? Entonces, relacionándolo con el COVID-19, en esta etapa, al haber una negación, es cuando en un principio decimos, bueno, es que este virus no nos va a afectar. No, 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 es que está pasando solamente en Asia, y entonces no va a llegar a Costa Rica. Y si llega, yo no me voy a contagiar. Este virus a nosotros no nos va a afectar. Ahí estamos en un estado claro de negación. Quiero también recordar y resaltar que estas etapas no son ni buenas ni malas, y que debemos de pasar por ellas, pues para finalmente llegar a la quinta etapa, que es la que todos buscamos. Pero primero hay una negación, este virus no me va a afectar, no va a pasar nada. Después hay un enojo, esa sería la segunda etapa. Hay un enojo, entonces me enojo con este virus y yo digo, es que usted me está haciendo quedarme en mi casa, me está quitando mis actividades, me está quitando la conexión física que yo he estado con mis seres queridos, con mis amigos, con mis familiares, ahora ya no puedo salir. Este, qué molesto, qué molesta que me siento. Bueno, es completamente válido también que estemos en ese estadio. Entonces hay un enojo. La tercera etapa sería la negociación. En todo proceso de duelo hay una negociación. ¿A qué nos referimos con esta negociación? Bueno, está bien. Si yo hago distanciamiento social durante dos semanas, todo va a mejorar, ¿verdad? Y luego voy negociando. Bueno, ya no son dos semanas, ahora es un mes. Pero entonces, la verdad, yo sé que si yo hago distanciamiento social, no salgo de mi casa, me lavo las manos durante un mes, después todo se va a acabar, ¿verdad? Ahí estamos negociando con nosotros mismos, con la persona en que creamos, con las autoridades. Estamos en un proceso de negociación porque ya estamos cayendo un poco en cuenta de que estamos pasando por una situación a nivel nacional y a nivel mundial. Ya la estoy comprendiendo, ya pasé por la negación, ya sé que sí me podría afectar, ya pasé por el enojo, ya sé que no tengo de otra, que me tengo que quedar en mi casa. Entonces ahora empiezo a negociar. Después de la negociación, viene la tristeza. Y es normal, y quizás sea el sentimiento que en este momento nos abunda, es la tristeza. No sé cuándo se va a terminar esto. No sé si va a afectar a mi familia. No sé si va a afectar mi trabajo. Me siento decaído o decaída. Ver las noticias también, ¿verdad? Me generan este sentimiento de incertidumbre, de que no sabemos cuándo se va a terminar. Y por último, una de las etapas más importantes a la que queremos llegar después de todo este proceso es la aceptación. La aceptación va a ser cuando ya podemos decir, ok, esto está ocurriendo, esto está pasando, pero entonces yo tengo que descubrir cómo proceder. Entonces yo voy a empezar a tomar decisiones. ¿Decisiones como cuáles? Bueno, me voy a quedar en mi casa, voy a salir solamente cuando de verdad es estrictamente necesario salir, si salgo no me voy a tocar la cara, voy a lavarme las manos, voy a mantener el distanciamiento social. Esa es la aceptación. Cuando ya yo me siento capaz de tomar decisiones y de tratar de dominar y entender la situación que sucede a mi alrededor. Es justamente en esta aceptación donde reside el poder. El poder de la decisión. En ella es donde encontramos el control, el control de la situación. Si bien es cierto, yo no puedo controlar lo que está pasando a nivel mundial con el COVID-19, pero yo puedo controlar lo que pase conmigo misma o conmigo mismo. Yo puedo tomar decisiones y decir, bueno, no, pertenezco a una población de alto riesgo o no, aunque no pertenezca, prefiero prevenir. Entonces, estoy aceptando mi realidad, me estoy empoderando de ella, entonces es donde yo con la aceptación puedo empezar a tomar medidas como las que les mencioné anteriormente. Me puedo lavar las manos, puedo mantener la distancia y sobre todo, importantísimo, puedo aprender a utilizar las herramientas tecnológicas. Entonces, esto también está en el nivel de aceptación, porque es muy fácil nada más decir, no, a mí la tecnología no se me da mucho, entonces me voy a desconectar de mis seres queridos. Bueno, la podemos aprovechar a nuestro favor, tenemos que mantener un distanciamiento social, pero gracias a la tecnología yo puedo tener esta herramienta que me va a acercar a mis familiares, que me va a acercar a mis amigos, a mis redes de apoyo y me va a hacer sentir acompañado y acompañada en este proceso. Entonces, aprender a utilizar las herramientas tecnológicas, por supuesto que va a ser una estrategia de afrontamiento ante el COVID-19, porque me permite acercarme a los demás aún estando lejos. Es obviamente normal y sucede bastante y quizás alguno de ustedes pues lo haya sentido o lo esté sintiendo o conozcan a alguien que pues la ansiedad nos puede mostrar imágenes en los peores escenarios. Es completamente normal que bajo esta estructura ahorita del COVID-19 empecemos a sentir niveles de ansiedad un poquito más altos, a sentir temor, a sentir desacierto, entre otras emociones que se relacionan con la ansiedad y nuestro objetivo no es ignorar estas imágenes o hacer que desaparezcan, porque no podemos hacer que desaparezca si nos sentimos mal, si nos sentimos agobiados. El objetivo de esto es encontrar el equilibrio en las cosas que estamos pasando, ¿verdad? Entonces podemos pensar de pronto en la mejor imagen. ¿Cuál es la mejor imagen en esta crisis que estamos pasando? Bueno, en primera instancia, todos nos ponemos un poquito enfermos y el mundo continúa. Es decir, en nuestra normalidad, si yo me enfermo de gripe, no pasa nada. El mundo continúa andando, yo meto unas pastillas y todo sigue normal. Eso no significa que con el COVID-19 vaya a ser contrario. Es obviamente un virus más fuerte al que hay que tenerle más cuidado, que no tenemos vacuna. Sin embargo, sabemos cuáles son las decisiones que debemos tomar para prevenir la posible enfermedad. ¿Ok? También es importante recordar no todas las personas que yo amo eventualmente van a fallecer por este virus. ¿Verdad? Nos da mucho miedo, nos genera mucha ansiedad pensar en nuestros seres queridos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, pero quizás nadie lo haga porque todos estamos dando los pasos correctos. Si todos seguimos las indicaciones que nos dan, ¿verdad? Obviamente va a ser menos probable que nos vayamos a enfermar y eventualmente que vayamos a fallecer. Entonces, siempre hay que tratar de pensar en el mejor escenario, no tratando de ignorar un escenario o ignorar el otro, pero tampoco debemos dejar que ninguno de los dos escenarios nos domine. ¿Verdad? Siempre es importante entender que está bien que nos sintamos mal, pero también tenemos que pensar en el lado positivo. No siempre tenemos que irnos de un extremo a otro, sino tratar de encontrar el equilibrio en esta situación. Esto también, y que también va a ser una estrategia de afrontamiento, es la empatía. Este es un excelente momento para practicar la empatía. ¿Por qué? ¿Y qué es la empatía? Si ustedes de pronto no están muy familiarizados con el concepto, bueno, la empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces yo voy a ser capaz de intentar ponerme en los zapatos de la persona que está al lado mío o al frente y decir, bueno, comprendo cómo esta persona se está sintiendo. ¿Y por qué la empatía es un valor tan importante en estos días? Porque es importante que vayamos a comprender que todas las personas tenemos diferentes niveles de miedo, diferentes niveles de temor, diferentes niveles de tristeza, y que se van a manifestar de diferentes maneras. Es decir, la emoción puede ser una reacción. Es por eso que no debemos de juzgar. Y cuando yo digo que una emoción puede ser una reacción es porque al convivir, al desestructurarnos de esta realidad que les mencionaba al inicio, las relaciones interpersonales con las demás personas, pues obviamente pueden verse un poco afectadas por estar en mi casa tanto tiempo, por la situación que está pasando, si no tengo empleo, entre otras cosas. Entonces, obviamente andamos con las emociones al tope y esto nos va a hacer muchas veces probablemente reaccionar de maneras que no son las más adecuadas. Pero también debemos entender por lo que las otras personas están pasando. Debemos entender que esta realidad nos afecta a todos y nos afecta de maneras diferentes. Por eso es que tenemos que tener esta herramienta de la capacidad de aprender a ponerme en los zapatos de otra persona y la capacidad de tomar decisiones antes de reaccionar ante una emoción que otra persona me está presentando a mí. Para yo de la manera más asertiva posible poder contestarle de vuelta y así evitar pues obviamente problemas o situaciones que nos vayan a generar más disgustos o más emociones de las que ya estamos presentando. Otro punto vital también va a ser que entendamos que esto es un estado temporal es decir va a pasar y decirlo ayuda muchísimo hay que creer en el poder de la palabra el estarse repitiendo constantemente esto es un estado temporal que vamos a sobrevivir y que juntos vamos a sobrevivir y vamos a pasar esta situación es poderoso es uno se cree lo que uno se dice entonces escucharse escuchar a los demás decir bueno esto va a pasar juntos vamos a pasar de esto y vamos a salir de la mejor manera posible a una realidad que quizás no se parezca a la que conocíamos pero que va a tener muchas modificaciones a favor de nosotros ¿verdad? y que lo podemos ver si vemos las noticias la naturaleza cómo está creciendo cómo se está desarrollando cómo nos estamos uniendo como seres humanos para ayudar al prójimo ¿verdad? entonces juntos podemos salir de esto y decirlo y repetirlo nos ayuda muchísimo y también es vital comprender que este es un momento para sobreproteger pero no para sobrereaccionar como se lo decía anteriormente ¿verdad? entonces podemos protegernos a nosotros mismos crear esta empatía con las demás personas pero sobre todo no sobrereaccionar a lo que viene ¿ok? después de este estado de aceptación viene algo que a mí me parece maravilloso e increíble que es el significado ¿qué significa encontrarle significado a una situación de crisis o a un proceso de duelo? bueno significa encontrar la luz en los momentos de oscuridad entonces ¿cómo hago yo para que una crisis me enriquezca me genere herramientas? bueno lo primero y se los he venido mencionando a lo largo de la charla conectarnos por medio de la tecnología no somos tan remotos como pensábamos porque aquí ya vemos muchas personas conectadas en muchas partes de Costa Rica que tal vez en otro momento se nos hubiera dificultado más reunirnos todos en un solo lugar entonces ahora tenemos que pensar que estamos redescubriendo la tecnología y que tenemos que estar agradecidos de que también estamos en una época en que la tecnología avanza constantemente la mayoría del tiempo a nuestro favor si la sabemos utilizar muy bien si bien es cierto pues obviamente estamos añorando y apreciando cuando podíamos salir a pasear cuando podíamos salir a compartir con los demás pues bueno entonces le damos una vuelta a esto y le encontramos un significado ahora y un significado cuando esto termine no hay nada más maravilloso y enriquecedor para el ser humano que cuando pasa por situaciones de crisis encuentra en él cosas habilidades características cualidades que quizás si no hubiera pasado por ese momento de crisis nunca hubiera sido capaz de encontrarse en sí mismo entonces podemos tomar este significado también como un tiempo para introspección un tiempo para autoconocernos a nosotros para conocer a los demás que nos están rodeando tal vez por el el trajín del día a día el corre-corre del trabajo de las clases de lo que sea de las demás personas que están pasando y que ahorita estamos compartiendo en nuestras casas nos ayuda a conocernos más a conocernos los unos a los otros y esto es un significado que viene implícito ya con la crisis y hay algo muy poderoso en que nosotros nombremos a esta crisis como un dolor y por qué bueno porque nos ayuda a sentir lo que hay adentro de nosotros las emociones están en movimiento yo se los decía anteriormente entonces por eso es importante reconocer lo que pasamos y creo que por eso hago mucho énfasis en que nuestro trabajo es sentir las emociones ya sea que alguien más la sienta o no es adueñarnos de nosotros y de nosotras mismas y sentir estas emociones porque aunque lo combatamos aunque no queramos sentir este enojo aunque no queramos sentir esta tristeza nuestro cuerpo nos está produciendo la sensación ¿verdad? la emoción está conectada con el cerebro nuestro cuerpo nos va a producir la sensación de la emoción aunque no queramos entonces si nosotros permitimos que nuestros sentimientos sucedan de manera ordenada nos va a dar el poder ¿y por qué nos va a dar el poder? porque entonces ya no vamos a ser víctimas de la situación sino que ahora yo voy a ser una persona capaz de tomar decisiones para mí mismo y de ayudar a los demás también pues a protegerse ¿por qué? porque entonces yo lo relaciono con el COVID-19 ya yo sé cuáles son las herramientas que debo practicar todos los días y entonces voy a recordarle a mis familiares qué es lo que debe de hacer para protegerse ante el COVID-19 me empodera entonces ya yo no digo pobrecita yo pobrecito yo que ya no puedo salir bueno ahora aprovecho a mi favor todo lo positivo que puedo encontrar en esta situación entonces sentir de manera ordenada quiere decir que a veces tratamos de no sentir porque tenemos esta imagen de pandilla de sentimientos entonces esto quiere decir que si yo me siento triste y lo dejo entrar tengo la percepción errónea de que esa tristeza nunca se va a ir nunca va a desaparecer y entonces van más bien a venir más sentimientos malos y la verdad es que un sentimiento se mueve a través de nosotros eso quiere decir que lo que sentimos desaparece para darle espacio al siguiente sentimiento si yo logro poder ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo voy a sentir de manera ordenada hoy siento tristeza enojo no necesariamente mañana voy a sentir lo mismo verdad es absurdo pensar que no deberíamos sentir lo que estamos sintiendo en este momento hay que permitirnos sentir y seguir adelante entonces para ir finalizando un poco con la presentación estrategias muy puntuales de que podemos hacer para afrontar el COVID-19 y que se relacionan con todo lo que hemos venido hablando el proceso de duelo y demás en primer lugar celebrar las pequeñas victorias personales celebrar mis propias victorias y yo pasé tres días muy triste me sentía muy triste y ya hoy me levanté feliz con ánimo y ya hoy me quiero alistar y quiero hacer una comida rica lo voy a celebrar voy a celebrar cada pequeña victoria personal porque cada día que despertamos ya estamos venciendo lo que ayer pensábamos que no íbamos a vencer la segunda va a ser usar la tecnología a nuestro favor a falta de contacto físico no podemos desconectarnos de nuestras redes de apoyo es importantísimo nuestras redes de apoyo nuestros familiares nuestros amigos las personas que nos rodean tenemos que aprender a utilizar la tecnología a nuestro favor para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos número tres respetar nuestro tiempo y el de los demás es importante que aprendamos que esto es un proceso nuevo para todos es desconocido hay muchas cosas que nos agobian hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir mal por eso tenemos que aprender a respetar los tiempos yo no puedo exigirle a una persona que se sienta igual que yo porque somos personas diferentes tampoco puedo juzgar a alguien porque si yo me siento feliz porque esa persona no se puede sentir feliz conmigo porque hay que respetar el tiempo y las situaciones y aquí entra lo que hablábamos anteriormente de la empatía otro punto importante es saber que no estamos solos ni solas contamos con familiares con amigos con personas que nos puedan brindar apoyo y escucha una escucha activa significa personas que me van a escuchar sin juzgarme sin decirme ¿por qué se siente así? no debería hacerlo usted tiene esto y esto y esto a su favor no eso no es una escucha activa una escucha activa es donde a mí me escuchen muestren interés por lo que yo estoy sintiendo entonces también tenemos que aprender identificar estas personas que no nos van a juzgar por lo que les estamos diciendo otro punto importante no agobiarnos con las noticias es muy importante establecer horarios vemos las noticias a las 6 de la mañana al mediodía y a las 6 y media de la tarde para escuchar lo mismo en 3 horarios diferentes para preocuparnos por lo que está pasando 3 veces al día si establecemos solamente un horario y yo sé que es muy difícil porque queremos saber qué es lo que está pasando constantemente con estos cambios pero va a ser lo más sano para nuestras emociones y para nuestro sentir porque así una vez al día me estoy informando no me estoy agobiando de información de cosas que yo no puedo cambiar en otros países de cosas que yo no puedo resolver entonces me quito un poco de carga emocional y sobre todo finalmente que para mí es importantísimo vivir un día a la vez aprendamos a vivir un día a la vez lo que sentimos hoy no es lo mismo de lo que vamos a sentir mañana o de lo que sentíamos ayer nuestra realidad hoy no va a ser la misma mañana ni va a ser la misma después del COVID-19 sin embargo yo les puedo asegurar a ustedes que de las crisis salen las cosas más maravillosas la mejor cara de las personas muchas veces se da después de haber pasado por un momento de crisis si nosotros empezamos a ver el dolor y a ver las crisis como algo necesario para nuestro crecimiento personal de verdad que les aseguro que cosas maravillosas van a crecer dentro de nosotros y vamos a lograr descubrirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas en caras que no sabíamos que teníamos ni que existían de verdad les agradezco este espacio que estuvieron conmigo que me estuvieron escuchando les quiero también mencionar por último la línea de orientación sociolegal si de pronto pensamos o percibimos que no tenemos alguna red de apoyo o alguna persona que nos pueda escuchar o que nos pueda orientar en algún proceso por el que estemos pasando quiero darles el número de teléfono de la línea de orientación sociolegal de AGECO en donde personas voluntarias les van a atender con todo el gusto del mundo y les van a guiar en los procesos el número es 2542 4527 lo voy a repetir nuevamente 2542 4527 602 47 H 462 486 487 499 499 499 503 501 501 501 ¡Gracias!